Rafael se conoce que están gravemente heridos, uno de ellos tiene trauma cráneo encefálico, también fractura en el fémur, cadera y tibia, y el otro de ellos también tiene trauma en la cabeza, trauma en la muñeca y trauma en la tibia, y yo creo que ustedes vean como la comunidad con palos, con tejas, tapó esta casa para que al menos... Me encuentro acá con otro comerciante que trabaja al frente y fue testigo de todo, cuéntenos, ¿qué pasó? Los dos señores oficiales se encontraban ahí en frente del establecimiento de trabajo, y pues estaba normal, acababan de salir del restaurante que estaban comiendo, y de repente apareció un carro de aquella dirección hacia acá y fue como a tomar la curva aquí en el... en la curva esta aquí, fue a tomar la curva y como que no sé, la dio mal, o no sé, muchos dicen que el señor estaba en estado de alcohol y no dio... Usted me cuenta que estos dos uniformados quedaron debajo de ese camión. Sí, uno de los dos que estaba, de los dos oficiales, quedó uno debajo del carro y el otro fue... entró a completo a la casa, el carro del impacto lo metió para adentro de la casa y el otro sí quedó debajo. Muchísimas gracias, pues en este momento las autoridades tienen el caso y sí se corrobora que este conductor de 36 años estaba en estado de embriaguez grado 1, Rafael. Si esta noticia le interesa y quiere mantenerse actualizado de lo que ocurre en Bogotá, lo invitamos a suscribirse a nuestro canal de YouTube.